Hombre de la mano A donde quiera que voy Tengo este mismo talante Morena, si tú me quieres Vente conmigo a la mar Mira que hay muchas mujeres Que se quieren entronar Y goza de los placeres Que no hay en la gran ciudad Tú me harás la de mi amor Yo le encargo de las velas Y si lo hace bien mi amor Te trajo poco morena A bordo de mi herero Solo se ve lo hecho más Te entrego mi amor sincero Para más felicidad Hombre de la mano Yo soy Siempre con labro al viento Mira que idea que estoy Jodido pero contento Porque hasta el día de hoy Gracias al mar me alimento Si me quieres morenita Te ofrezco un gran porvenir Mi amor para ti solita Y un barco donde dormir Y si algo más necesitas Yo estaré juntito a ti Tú te agarras del timón Yo me encargo de la vela Y si lo hace bien mi amor Y si lo hace bien mi amor El gran poco morena A bordo de mi herero Solo se ve el ancho mar Te entrego mi amor sincero Para más felicidad Para más felicidad Y si lo hace bien mi amor